Hola chicos, buenos días. Bueno, en esta ocasión, para ayudarles con su plan de apoyo, uno de los desempeños que hay que realizar es que deben organizar, deben hacer ustedes una coreografía de los ritmos modernos de las fiestas, o los que más se utilizan en las fiestas. Los ritmos que yo les nombré son salsa, bachata y merengue. Les voy a enviar un tutorial del paso básico de cada uno de los ritmos, para que tengan idea de cómo son los el paso básico, pero la coreografía la pueden montar ustedes a su manera, a su forma, o sea, cómo ustedes la quieran montar. Lo importante es que dentro de esa coreografía esté incluido los pasos básicos, que son los que les voy a mostrar. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con la salsa. La salsa, el paso básico, lo marcamos en puntica cada tres tiempos. Entonces hacemos acá, un, dos, tres, punta, un, dos, tres, punta, un, dos, tres, punta, un, dos, tres, punta. Lo podemos manejar hacia el frente, hacia el cruzado, o como ustedes quieran. ¿Listo? Entonces, si lo vamos a poner con música, vamos a marcar acá. Va, va. Va, va. Voy a hacerme de medio lado, para que vean cómo es. Cuarto, va. ¡Hey! Listo. Este es el de salsa, ¿sí? Listo. Ahora vamos a hacer el de bachata. Ya hicimos el de salsa. Ahora vamos a hacer, les voy a mostrar el básico de bachata. El básico de bachata se marca como si yo caminara, pero, de lado, pero con un frenito en el pie. Si marco punta con este pie, con este arranco. Entonces punta, un, dos, tres, punta, un, dos, tres, punta, un, dos, tres, punta, ¿sí? Como la danza, el baile de bachata es muy romántico, entonces lo marcamos suavecito. Acá, suavecito. Se puede marcar con tres tiempos también adelante, tres tiempos atrás o los lados. Con la música. Marco, la música. Pa. Suavecito. Ustedes deciden cuántos pasos hacen de cada ritmo. También se puede marcar acá, miren. Para tres tiempos. Un, dos, tres. 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 ¿Sí? Este es el de bachata. Ahora vamos a hacer por último el de merengue. El de merengue es mucho más fácil. Solamente es levantar el talón y al de flexionar la rodilla, la cintura se mueve sola. Entonces yo marco adelante, atrás, lo puedo girar, ¿sí? Este paso es como el más fácil de todo. Lo puedo marcar hacia lado, hacia el otro lado. ¿Listo? Estos son los tres ritmos que tienen que hacer. El merengue, ustedes busquen qué merengue quieren poner, qué merengue quieren. Les recomiendo merengues de Wilfrío Vargas, que son muy buenos. Entonces espero sus videos, espero este video les sirva de apoyo. Un abrazo, chao. Cuídense. Adiós. Adiós. ¡Gracias!